cada día que pasa vemos cómo se superan las cifras de contagios y muertes por COVID. En las últimas 24 horas, los infectados están por encima de 232 mil y los fallecidos se acercan a 3 mil 300. La cantidad total de contagios desde el inicio de la pandemia ya sobrepasa los 17 millones en todos los Estados Unidos. Pues con este panorama, las esperanzas de mejorar la situación, pasan también por una segunda vacuna, la de la compañía moderna que podría ser autorizada tan pronto como el viernes, dependiendo de lo que diga hoy el panel de expertos de la FDA que hace la revisión final. Rogelio Moratale, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Felicidad, buena tarde, pues sí, hoy se reúne nuevamente un comité de la administración de drogas y alimentos para discutir en torno a la vacuna de Moderna y si todo sale bien, recibiría la luz verde mañana para comenzar a ser distribuida tan pronto como al inicio de la próxima semana, el lunes ya estarían distribuyéndose las primeras vacunas de Moderna alrededor del país. Repito, si es que recibe la luz verde, lo que va a discutir el comité este día es básicamente relacionado con algunos efectos secundarios que pudiera provocar esta vacuna que el pasado martes fue declarada efectiva por la misma FDA como efectiva en un 94 por ciento y todo esto además subrayando que es muy efectiva para combatir la gravedad de la enfermedad. Hoy se concentrarán en lo que te mencionaba en el tema de los efectos secundarios después de que dos personas en Alaska pues han reaccionado de manera negativa a la vacuna de Pfizer y aparentemente sin tener condiciones preexistentes. En el Reino Unido había habido también dos casos que tuvieron una reacción adversa, pero en el caso del Reino Unido esas dos personas sí tenían condiciones preexistentes, así que de esto se va a tratar este análisis, pero lo importante acá es de que si hoy este panel vota a favor de la vacuna de Moderna, mañana estaría realizándose su autorización y repito, ya para la próxima semana tendríamos dos vacunas en contra del coronavirus en el mercado, así que muy interesante, felicidad, lo que podría generarse de esta reunión del Comité de la Administración de Drogas y Alimentos. Pues sí, muy cerca estamos de tener una vacuna más aquí en Estados Unidos.